Propiamente en la entrada de la playa del hoyo ubicamos a cuatro personas con pertenencias, el cual una de ellas traía un saco. Al percatar la presencia policial, uno de ellos trata de huir por la maleza, pero minutos después fue ubicado, logramos identificarlos, constatamos de que el saco que traía uno de ellos traía langostas, langostas muy pequeñas, muertas. Entonces, procedemos a hacer el traslado de las personas y asegurar la escena en la estación de guardapostas Caldera. Ahí propiamente el oficial jurídico nos ayuda a coordinar para que nos dé una directriz funcional el fiscal, mismo que ordena procesar por medio de pagancia a las tres personas mayores de edad. Dentro de esos cuatro, cabe recalcar que había un menor de edad. Y dentro de la directriz funcional, se nos ordena realizarle un informe al Tribunal Penal Juvenil para ver qué solución toman sobre el menor. En la cuantificación del producto, logramos contar con 172 langostas pequeñas, dando como un peso de 16 kilogramos de las mismas. Los mismos también traían chuzos, chuzos de tres picos, mascarillas y un poco. Eso queda en decomiso y en custodia de la estación. El proceso judicial va terminando como a eso de las 14 horas. Y esto es todo.